De recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver en YouTube desde las seis y media de la mañana, ahora Hermosillo, en el canal de YouTube como Proyecto Puente. Se va a subir a su carro en Hermosillo, píquele en su carro, 88.1 FM, la voz del PITIC, por Facebook, Proyecto Puente, por todas partes. ¿Qué está pasando en Atlanta? ¿Fue otra agresión para un afroamericano? Buenos días. Hola, sí, buenos días a toda la audiencia y buenos días a ustedes. Gracias por invitarme aquí a su programa. Decentivamente, un caso muy lamentable, otra más que una agresión, ¿verdad? Básicamente, la comunidad asume que fue un crimen, un crimen injustamente, ¿verdad? Aunque hay quienes alegan que los oficiales actuaron en defensa propia, pero hay muchos que todavía creen que fue crueldad policial. Y eso ocurre solamente dos semanas después de la muerte de George Floyd, lo que volvió a prender los ánimos que apenas iban tranquilizándose aquí, en Georgia. Y especialmente en este estado, ¿verdad? Que la ciudad de Atlanta es mayoritariamente negra o afroamericano. Y pues ahora la comunidad está exigiendo justicia. Ya despidieron a uno de los oficiales involucrados y el otro está en investigación, pero está suspendido bajo investigación, pero eso no ha podido calmar los ánimos de los manifestantes. ¿Pero qué fue lo que le ocurrió a la persona? Es decir, ¿le quitaron la vida también? Bueno, lo que sucede es que hubo un incidente bien raro. Llegó un cliente que se... Bueno, pensaron que era un cliente, pero en realidad era una persona cualquiera que iba en su vehículo, se metió al estacionamiento de un Wendy's, de un restaurante de comida rápida Wendy's, y se quedó estacionado a medio drive-thru, donde las personas pasan a servirse, a ordenar sus órdenes para llevar, y se quedó estacionado en medio del drive-thru y se durmió en el volante, y todo el mundo se dio cuenta de eso. Llamaron a la policía, a los del restaurante, porque era obvio, ¿no? La pregunta es, si eso pasaría en mi casa, en mi puerta, ¿qué haría? O que todo el mundo llamaría a la policía, porque son los que van a poner orden. Y resulta ser que al llegar los oficiales, encontraron al sujeto completamente dormido, y les estoy narrando lo que muestran los videos de seguridad, porque los videos de los corporales que usan los oficiales grabaron todo, y eso es lo que sucedió, encontraron al sujeto dormido, le tocaron la ventana, el individuo le costó que lo despertaran, pero por fin reaccionó, le dijeron que se hiciera a un lado, porque estaba estudiando el tráfico, a como pudo se movió, y se volvió a quedar dormido, los oficiales lo volvieron a despertar, le dijeron que tienes que bajarte, te vamos a hacer unas pruebas, porque estás intoxicado. Él se bajó muy amablemente, dejó que lo revisaran para comprobar que no tenía ningún arma, y le hicieron las pruebas de DUI, de alcohol, al final no pasó ninguna, todas las falló, y los oficiales le dijeron, date vuelta que te vamos a arrestar por manejar ebrio, tú sabes que no puedes manejar en la constinción, y cuando él se dio la vuelta, los oficiales le tomaron las manos, justamente antes de ponerle a las esposas, él reaccionó violentamente, se dio la vuelta, empujó a los oficiales, y comenzó a forcejar con ambos, al punto que literalmente aventó uno al suelo y se posicionó sobre él, el otro lo agarró por la espalda y lo tiró también, o sea, el tipo muy fuerte, y uno de los oficiales sacó su arma eléctrica, Taser, para electrocutarlo, el sujeto se la quitó, y cuando se la quitó, le apuntó con el arma eléctrica, con la misma eléctrica al uniformado, y su compañero reaccionó, sacó el arma de fuego y le tiró dos veces. Entonces, es ahí donde la gente dice, ¿verdad? Algunos creen que fue defensa propia por haberse resistido al arresto, y otros dicen, ¿verdad? El oficial no debió usar su arma de fuego, porque el arma eléctrica no es letal, solamente te electrocuta y te bota. Ellos dicen que el oficial nunca estuvo en peligro, entonces, por eso es que están protestando, pero en realidad, te deja ver ahí, ¿verdad? Que un momentito, un segundo, una mala reacción puede costarte la vida, y son casos que tienen que servir como ejemplo para la demás población. Pero ahora, pues... Mario, ¿pero perdió la vida la persona? Oh, él murió en el acto, claro. Ah, sí, murió en el acto. Sí, murió en la ambulancia, pero ya no pudieron hacer nada por él. Recuerden, recibió dos disparos. Ajá. Y lo... Lastimosamente, ¿verdad? Hay mucha gente que ya volvió a prender los ánimos y ya han salido a marchar, quemaron el Wendy's, llegaron a quemar el restaurante Wendy's, donde ocurrió eso por haber llamado a la policía. Dicen que por haber llamado a la policía racista y lo quemaron. Después de eso, han tomado autopistas y han bloqueado la interestatal la más grande, la 75, creo que es aquí del Estado. Y la han bloqueado completamente. Ayer hubo cuatro horas de tráfico debido a un bloqueo que ellos hicieron por 15 minutos. Estuvieron allí hasta que la policía lo logró sacar. Y, pues, sumado a eso, ¿verdad? Ahora, ayer una noche, en la madrugada, trataron de hacer lo mismo. Y, pues, fueron repelidos con gas lacrimógeno. Los empujaron sin otro fuerte forcejeo. Uno de los manifestantes sacó un arma, disparó. Y, pues, gracias a Dios, la policía no respondió con fuego porque, imagínate, se hubiera armado una masacre ahí seguramente. Pero esos son momentos tan tensos que se viven aquí en Atlanta a raíz de este incidente violento. ¿Ya había pasado antes esta situación con policía? Es decir, ¿la policía de Atlanta tiene también características así de brutalidad? No mucho, pero ya ha pasado un par de casos, pero no a este nivel. Lo que pasa es que ahora, mira, si como todo está tan fresco, lo de George Floyd en Minnesota, si no hubiera ocurrido eso, tal vez no se hubiera trascendido tanto. Porque, te digo, la población está dividida. Muchos creen que los sociales actuaron correctamente porque simplemente se escucha la cordialidad con la que trataron al conductor hasta que este comenzó a actuar como loco. Y, por el otro lado, ¿verdad?, hay quienes dicen no, se excedieron porque son blancos. El hecho de que sean oficiales blancos contra un hombre de la raza negra, eso lo complicó. Pero habría que ver, ¿verdad?, realmente qué dice. Para tratar de calmar los ánimos, la ciudad despidió a la jefa de policía del departamento y tomó reacción contra los dos oficiales involucrados. Pero igual, eso no fue suficiente. No ha logrado calmar a los manifestantes que anunciaron que ahora vuelven otra vez a las cinco de la tarde. Y, exacto, todavía está fresco todo lo que está ocurriendo con George Floyd. Es decir, eso es muy importante, hay que decirlo. Y en Los Ángeles, por ejemplo, ayer las manifestaciones no han cesado. Yo creo que, ¿tiene cuántos días Estados Unidos con manifestaciones? Y ahora se suma Atlanta a esta brutalidad policíaca. Pareciera que no entendimos la lección. Y la gente, por eso está enojada en Estados Unidos, Mario Guevara, periodista del mundo hispano en Atlanta. Estamos a dos semanas ya, básicamente, poquito más de dos semanas de esta crisis. Y sí, no exactamente, no se compara el caso a George Floyd porque el primero, pues, ya el hombre que estaba desarmado, esposado en el suelo y el oficial no le quitaba su pie, su rodilla de la garganta. Y eso es lo que prendió la ira de todo el mundo, ¿verdad? Y que salieron a quemar la policía primeramente y ahora están dándole vuelta a otras ciudades. Pero en realidad aquí en Atlanta esto solamente aumentó un poquito la tensión. Pero realmente, te digo, si el caso no hubiese estado tan fresco, a lo mejor no hubiera trascendido tanto porque lastimosamente, fue claro, es evidente, la policía liberó tres horas de video, tres horas, le mandó a la prensa tres horas de material donde muestra cada detalle, cada pormenor, donde muestra el profesionalismo de los oficiales. Porque se tiene que hablar lo bueno también y en ningún momento lo trataron violentamente ni respetándolo a él ni nada por el estilo. Le actuaron como que si fuera un ciudadano normal cualquiera, o sea, no tomando en cuenta la diferencia racial. Pero todo fue hasta que este hombre reaccionó violento y ahí ellos tuvieron que actuar, ¿verdad? Pero te digo que sea la investigación federal la que determine si hubo o no abuso de poder con el uso del arma letal, pero lo que es un hecho es que eso aumentó la tensión aquí en Atlanta. Y esto pues era básicamente un pretexto más que ahora que necesitaban para poder salir a delinquir, porque no todas las protestas son pacíficas. Hay quienes andan robando, hay quienes andan destruyendo, hay quienes rompen vidrios y se meten y sustraen todo, llevan hasta mochilas con piedras. Entonces tú te das cuenta que con ese tipo de situaciones tú te das cuenta que su interés no es protestar pacíficamente, sino delinquir, ¿verdad? Aprovecharse de la situación y de lo ajeno. Entonces muchas personas andan en esas condiciones. Sí, me imagino. ¿Qué situación tan difícil está viviendo Estados Unidos? Pero llama la atención que la policía, como dices, mandó el video a los medios de comunicación para que hicieran la comparativa de lo que ocurrió. Es muy diferente al trato de lo que ocurrió, por supuesto, en Minneapolis, por lo que veo. ¿Sí? Jamás se compara. La única mala suerte fue que eran policías blancos, dos blancos contra un negro, pero en realidad... Mira, yo he trabajado mucho con reportes de policía y déjame decirte que ellos no deciden que... O sea, realmente son enviados a atender una emergencia. Los oficiales más cercanos, los oficiales que están más disponibles, ellos son enviados. Entonces no es que ellos deciden, ah, voy a ir yo porque es un conductor negro. No, realmente no es así. Sus sargentos generalmente los envían, oye, ve tú, ve tú. Entonces, esos tipos de cosas, ¿qué culpa tienen los dos hombres de ser blancos? Pues ahora estamos viviendo un tiempo aquí en Estados Unidos en donde ser un policía blanco ya es motivo para que te miren con odio. Entonces, y lastimosamente, ¿verdad? Como periodista, déjame decirte que conozco muchísimos oficiales de todas las razas y no tengo el concepto de que todos los blancos sean racistas. No me extrañaría que uno, que otro por ahí, ¿sí? No me extrañaría porque también este país tiene antecedentes de eso. Pero no por eso se puede juzgar a todos por igual. Pero es la ignorancia, ¿verdad? Generalizar, tomarlos a todos por iguales. Ayer escuchaba cómo le insultaban, cómo le gritaban en la cara a los policías blancos, le sacaban el dedo, cosas así. Es un tipo de provocación por ser blancos. Entonces, tú te das cuenta de que a la larga criticamos el racismo, pero pues como que no andamos muy lejos también si cometemos acciones similares, porque al final de cuentas tú estás discriminando a alguien por ser blanco. Entonces, estamos viviendo una época difícil acá. Y tienes a un presidente racista. Tienes a un presidente que no quiere a las minorías, o al menos en su discurso, son discursos de odios o ha enfrentado al país. Digo, es un cóctel explosivo y en campaña. Gracias, Mario Guevara, periodista de Mundo Hispano en Atlanta. Buenos días. Te agradezco mucho este enlace para Proyecto Puente. Nos mantenemos en contacto. Buenos días. Un saludo con él. Buenos días. Igualmente, le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa u oficina, desde las seis y media de la mañana, en este canal de noticias para usted. Ahorita, todas las voces, todas las voces de lo que está ocurriendo en Hermosillo. Cámaras empresariales, abogados, médicos, la alcaldesa Hermosillo, lo último, y el secretario de Salud, el vocero del UNAM, COVID, lo que dijo el presidente. Todas, todas las voces de lo que está sucediendo con las medidas en Hermosillo. ¿Qué opina usted de ese salvoconducto? ¿Qué opina que Enrique Clausen está llamando también a la corresponsabilidad a que hagamos lo propio para que pasemos del semáforo rojo al naranja? ¿Qué opina usted? Quiero escucharlo. ¿Me puede mandar mensaje de voz? 6-6-22-21-11-36. 6-6-22-21-11-36. Ahí lo puedo escuchar también el mensaje de voz y leerlo. ¿Qué opina usted de ese salvoconducto?